Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Leo del libro de Génesis capítulo 7, versículos 10 y 11. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces, trata de imaginar lo que debe haber sido para Noé y su familia estar sentados dentro del arca esperando durante siete días la llegada del diluvio. Durante años, Noé les había advertido a sus vecinos de la llegada del diluvio. Y mientras predicaba, trabajaba en la construcción de una embarcación enorme siguiendo las indicaciones de Dios. A juzgar por el reducido grupo que finalmente ingresó al arca, la predicación no había dado muchos resultados. En el libro de Hebreos, nos enteramos de que Noé estaba prediciendo cosas que el mundo antiguo jamás había visto. Sería como si en la actualidad alguien predijera que los Estados Unidos serían vencidos por un ejército de pingüinos. Un acontecimiento que es difícil de imaginar porque nadie lo ha visto jamás. Y ahora Noé estaba dentro del arca, pero nada sucedía. No había tormentas, ni precipitaciones, ni siquiera una llovizna. Y con cada día que pasaba, la posibilidad de que sucediera algo parecía más y más remota y lejana. Y cada día los ocupantes del arca parecían más y más locos. No importa lo que el arca estuviera llena de animales que habían subido a ella sin que nadie se los ordenara. Y no importaba que Dios mismo hubiera cerrado la puerta. Pues una mirada a la historia del Éxodo nos prueba que los seres humanos tienen memorias de corto plazo y que fácilmente se olvidan de los milagros del pasado porque Israel se estaba quejando de que Dios los había abandonado después del cruce en el Mar Rojo. Te preguntarás qué pensamientos había en la cabeza de Noé mientras esperaba dentro del arca durante siete largos días y escuchaba las carcajadas de sus críticos. ¿Será que dudó en algún momento? ¿Se preguntó si había cometido un error colosal? ¿Cuántas veces habrá tenido que asegurarle a su familia que el diluvio iba a llegar de un momento a otro? Bueno, solo podemos especular al respecto. Pero esto nos permite pensar en un asunto importante. Los tiempos de Dios suelen ser distintos de los nuestros. Y una de las virtudes más importantes que podemos aprender en la vida es vivir según la agenda divina. En la era del microondas, pareciera que hemos perdido el arte de la paciencia. Un automóvil que marcha por la autopista a menor velocidad que al límite permitido nos vuelve locos. Una comida que tarda más de seis minutos en llegar a la mesa nos parece que es una eternidad. Pero en lo que respecta a Dios, no tenemos opción. Él tiene motivos para sus tiempos. Y a veces cuando leemos las promesas que nos ha hecho la Biblia, tenemos la tendencia a olvidarlo. Cuando vemos algo bueno, lo queremos de inmediato. Cuando necesitamos la intervención divina, queremos que sea ayer, no hoy. Y ocasionalmente me encuentro con personas que se han apartado de Dios porque no consiguieron de modo alguno lo que ellos creían necesitar. Te preguntarás por qué la Biblia registra que hubo un lapso de siete días antes de que llegaran las aguas del diluvio. Puede que sea una forma de demostrarnos que cuando no tenemos noticias de Dios, es tan solo porque está haciendo una pausa, dándonos una oportunidad para edificar nuestros caracteres y desarrollar una fe más profunda. Una ocasión para adquirir un poco de paciencia celestial, la cual cuando finalmente lleguen las aguas del diluvio, nos demostrará que es una mejor manera de vivir.